¡Hola! Acompáñame a hacer un diseño con relieve para Halloween. Comenzamos con nuestros tips con dos capas de gel semipermanente blanco bien curadas. En una base vamos a colocar un poco de gel blanco, el que sea que tengas, y un poco de acrílico en polvo y revolvemos hasta obtener una pastita. Yo agregué un poquito de color negro a la mezcla para que sea más visible en el video, pero no es necesario. Ahora con nuestro pincel tomamos un poco de la mezcla y comenzamos a dibujar una palma de la mano. Pero ojo, solo serán las partes altas. Así que comenzamos con dos líneas en la parte de abajo, cuatro puntos que serán la raíz de los dedos, una línea para el pulgar y dos líneas pequeñitas en cada dedo. Ya que tenemos la distribución, colocamos más mezcla y vamos perfeccionando los trazos. Y curamos. Puedes aplicar tantas capas como quieras para ir creando el relieve, pero con una o dos está perfecto. Aplicamos una capa de gel semipermanente blanco en toda la superficie y curamos. Yo apliqué dos capas para que cubra bien el tono gris, pero si tú mezclas de color blanco, con una capa es suficiente. Y ahora aplicamos una capa de top mate y volvemos a curar. Para la siguiente uña vamos a crear un óvalo con nuestra mezcla y nos ayudamos de un pincel de silicón para crear los huecos de los ojos y de la boca. También colocamos más mezcla en las zonas altas de la cara, como es el contorno de los ojos, la nariz, el mentón, los pómulos y el contorno de la boca y curamos. Igual puedes aplicar tantas capas como tú quieras para ir creando el relieve. Posteriormente aplicamos una capa de gel blanco y una capa de top mate. Para esta uña trazaremos un texto y en el resto de la uña creamos un poco de textura y nuevamente aplicamos gel blanco y top mate. Para este top tip, trace dos manitas en una misma uña, pero como puedes ver puedes hacer el diseño que tú quieras con esta misma técnica. Y listo, este es el resultado. Espero que te haya gustado, es un diseño muy discreto, pero son las sombras las que nos ayudan a que se vea más escalofriante. Recuerda que tenemos una tienda virtual donde puedes conseguir muchas cosas súper lindas para tus aplicaciones de uñas. Los enlaces y nuestro número lo encuentras en la cajita de descripción. Si te gustó este video regálanos un like, suscríbete y comparte. Muchas gracias por ver este video, nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye.